Música Buenas para todos mis seguidores en la tarde de hoy estoy en estos momentos en un jardín de espinas lleno de basura lleno de odio lleno de inquietudes lleno de enfermedades llenos de vidros falsas informaciones bajo criterios analíticos del sistema que sobrevive durante 65 años y mira lo que mantiene jardín de espinas pudiendo vivir como príncipes vivimos en un jardín de espinas de odio de calamidades que son las de ellos estamos matando nosotros mismos con este desecho porque ellos no tienen para mantener lo que el pueblo le exige en todo momento ha habido algo que ha sucedido durante tantos años que estacionaron a nuestros padres pero hijo empínanse porque serán el odio entre ustedes mismos la ignorancia la incapacidad la muerte en vida que están muriendo sin saber lo que tienen ustedes una tierra super maravillosa que todo mundo quisiera tener sin embargo por odio y en quiña del mismo hombre por el hombre traiciona al hombre y mira lo que tenemos bríndate a ti compártete tú cree en ti confía en ti y no busca al ajeno hemos perdido nuestros principios por soportar las ignorancias de un sistema totalitario mira lo que tienen mira lo que tienen mira lo que tienen odio enfermedades no tienen nada esto es lo que han dedicado con el tiempo en el pueblo de Cuba esta ignorancia esta es irrealidad esto es una realidad esto es inmundicia ellos no tienen para darle al pueblo porque es que ellos robaron lo que era del pueblo le dicen que es del pueblo nunca en este sistema fue del pueblo robaron hasta los campos robaron hasta la siembra robaron hasta el sudor y lo han dejado enfermedades y enfermedades y estamos inmunizados en todos los sentidos libertad hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!